Si bien en 2008 nos dejaron con un mal sabor de boca, no pueden negar que les va a emocionar esta noticia Y es que Harrison Ford y Steven Spielberg volverán en la nueva aventura del arqueólogo Indiana Jones Disney, la compañía que pase los derechos sobre todas las marcas de Lucasfilm Anunció este martes que en julio del 2019 será estrenada una nueva película de Indiana Jones Pese a que todos pensarían que fuera un reinicio, pues no, se trata de una secuela Protagonizada por el mismísimo Harrison Ford y que volverá a tener a Steven Spielberg en la silla de dirección Frank Marshall y Kathleen Kennedy se mantendrán como productores Mientras que por ahora no existe información oficial respecto a si George Lucas tendrá algún tipo de participación Considerando que fue el guionista de las cuatro películas anteriores Por el momento solo nos queda esperar y rezar porque Harrison Ford nos dura hasta el 2019